Una jib se te da una fecha increíble para vos, ganan los dos hits, además demostrando muy buen manejo aquí en Aboya. Bueno, primero, gracias a Dios que todo me fue bien, no tuve fallas, caídas, nada, el cuadro no me falló. Esa fecha era morir, ya que el rival me iba ganando por un punto, yo hoy tenía que venir a ganar para ir adelante en la general, y gracias a Dios me salió la oportunidad y ahora voy en una tabla de primero. Sí, eso precisamente iba, con este primer lugar, ¿cómo visualizas el resto de fechas? ¿Se te prestan un poco para tu manejo o cómo lo ves? Sí, para las próximas fechas, terminar, ganar, si se puede ganar se gana y si no, quizás terminar ahí a lo que Dios quiera. ¿Esta pista qué tal para vos? Está increíble, está deliciosa, los brincos, todo el clima, gracias a Dios no llovió, todo, todo estuvo perfecto.